Hoy 9 de noviembre recordamos el nacimiento de Terry Rothery. Nació un 9 de noviembre de 1962. Terry Rothery es una actriz canadiense. Comenzó su carrera al participar en el musical Bye Bye Birdie a los 13 años y a los 18 se dio cuenta que quería estar delante de las cámaras al realizar el especial de Halloween de la CBC Boo. Es más conocida por su papel como la doctora Janet Fraser en Stargate SG-1, donde participó desde el principio de la serie en 1997 hasta el año 2004, más una aparición especial en el año 2006. También ha actuado en otras series de ciencia ficción, incluyendo Expediente X, Más Allá del Límite, Fierce Wave, Jeremiah, Mantis, Carl XG y muchas otras. También ha prestado su voz en otros trabajos. Recientemente ha comenzado a actuar en el teatro en su nativa Vancouver. Ha aparecido en Kiss Me, Kay y la fierecilla domada en marzo del año 2006. En marzo del año 2007 apareció en Adelie Kay Ballance de Edward Albee. También tuvo un pequeño papel en la película de DVD Voices in the Dark de la serie Babylon 5, como una periodista del ISN Miss Chambers.